¿Qué es la historia de Carlos Andrés Pérez? El político en la lucha, el político en la defensa de la democracia, el político que sufre más de mil días de cárcel y que se ve forzado a salir de su país y que ahora vive en el exilio. Eso y su contacto directo con los hechos que se describen en el libro hace de esta obra una obra imprescindible para el análisis, para el trabajo de la historia de Venezuela, pero sobre todo para la urgente definición del presente y la proyección del futuro de Venezuela. Porque la historia no sirve si no tiene aplicación en función de la realidad y en función del porvenir. Esa famosa frase de que los pueblos que no lean, que no estudien su historia, tienen el grave peligro de repetirla, es cierta. Pero los que se detienen en la historia y nada más, tienen el grave peligro de no formular el futuro. Y yo creo que lo que nos plantea aquí Antonio Ledesma es un desafío a esa formulación del futuro. En un momento extremadamente crítico, no sólo para Venezuela y los venezolanos, sino para la región. No sólo para los latinoamericanos, sino para los americanos en el hemisferio completo. En un momento en que parece que el oprobio y la impostura crece y que la defensa, la promoción de la libertad, los principios y valores de la cultura occidental, están amenazados y parecen retroceder. Y ahí viene la figura de Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió dos veces. Porque en la descripción que se hace en este libro tan importante, que está básicamente referido a la política interna de Venezuela, que está básicamente referido a la acción política de uno de los más connotados políticos venezolanos de la segunda parte del siglo XX. Y yo diría de uno de los más importantes líderes democráticos de la región. Porque si alguna proyección ha tenido y tendrá en la historia el presidente Carlos Andrés Pérez, es su proyección y su valía como hombre democrático, como defensor de los principios y valores de la democracia, como practicante de esos principios y valores, como se demuestra en este libro, y como además una persona que aplica, hasta el momento en el que es prácticamente derrocado, las reglas de la democracia, pese a la debilidad política que eso le pudo generar en su momento. Yo quiero hacer algunos apuntes sobre el contenido general del libro. Primero, se trata de un merecido homenaje en los 100 años del nacimiento del líder democrático Carlos Andrés Pérez. Segundo, es el relato detallado, testimonial, de un contemporáneo, del conjunto de sucesos y hechos que nos llevan a la demostración de que, cuando se quiebran los principios de la institucionalidad democrática, el respeto a la libertad, el Estado de Derecho, la separación e independencia de poderes, cuando se abusa de la maniobra política y se cree que en política el fin justifica a los medios, lo que se termina haciendo es destrozar el sistema y sembrando la semilla de lo que es la destrucción general. La gente que destruyó la imagen de Carlos Andrés Pérez no tardó mucho en seguir el mismo camino, porque 10 o 20 años en la vida del ser humano es una tercera parte, a veces media vida, pero en la historia es un párrafo. Y en ese párrafo de la historia vemos nosotros cómo las cosas han ido cambiando y cómo, si se hubiera podido defender un poco más la institucionalidad democrática de Venezuela, más allá del juego interno que llevó al deterioro del sistema y al deterioro institucional y a todo lo que es hoy día historia, hubiéramos podido tal vez tener esa Venezuela, que era el foco de la democracia en la región, que era el refugio de los exiliados cuando el resto de los países latinoamericanos sufrían dictaduras y que era además un punto de equilibrio y de garantía para evitar excesos, tanto en el ámbito de las relaciones internacionales como en el ámbito de la política de cada uno de los países. Venezuela tenía un liderazgo efectivo que no solamente consistía en su riqueza, en su petróleo, que gravitó de manera importante en la creación de los países, de la organización de países productores de petróleo, sino tenía importancia en la influencia de la construcción y la recuperación democrática en las Américas. Y así fue. ¿Y quién iría a pensar que uno de los líderes que ayudó a reconstruir la democracia en América Latina, Carlos Andrés Pérez, terminaría víctima de una dictadura en su país y además muerto en el exilio? Y que, gracias a Dios, no vivió para ver lo que ha venido después, en estos últimos 12 años, después de la muerte del presidente Pérez. Casi 7 millones de exiliados, que yo no sé por qué los venezolanos le llaman diáspora, es gente forzada a dejar su país, es gente obligada a dejar su modo de vida para salvar la vida, para luchar por su libertad, y es gente lanzada en diferentes condiciones a la lucha por la vida en condiciones absolutamente desesperadas y absolutamente negativas. Presos políticos que juegan el sistema de la puerta rotatoria, el régimen suelta 20 presos y toma 30, siempre hay presos políticos porque esa es su moneda de negociación. La persecución política y la construcción de un sistema de oposición cada vez más complaciente, que se acerca a la definición que yo he acuñado de oposición funcional. No estoy señalando específicamente a nadie, pero estas definiciones a veces sirven para que la gente imagine o establezca símiles con las conductas que está mirando. Una oposición funcional es una oposición de mentira, es una oposición que existe para coadyuvar consciente, inconsciente o forzadamente a la persistencia de un sistema que no es democrático. Y la crisis de Venezuela se ha hecho crisis regional. La crisis de Venezuela es hoy día la crisis de Bolivia, es la crisis de Nicaragua, es la crisis que sostiene la dictadura de Cuba, porque en el año 99 la dictadura de Cuba era la única dictadura de las Américas, agonizaba, y llegó el petróleo, el dinero, llegó Chávez y llegó Venezuela entera, que hoy día es prácticamente su plataforma principal. Y esa es la situación real. Yo creo que el presidente Carlos Andrés Pérez, con quien tuve el honor de conversar en su exilio, gracias a Beatriz, entre otras situaciones, nunca imaginó que la cosa podía llegar a este punto. Las cosas ya estaban mal, el 2007, el 2008, pero él tenía una frase importante que yo he archivado y que además escuché de otros estadistas. En política no hay fondo, siempre hay para peor. O sea, cuando les diga en política que hemos tocado fondo, no es cierto. Siempre hay algo que puede empeorar, y eso lo demuestra la historia. Entonces, hoy día, 12 años después de la muerte del presidente Carlos Andrés Pérez, 100 años después de su natalicio, revisar este libro de historia, de la historia de un político, tiene que servirnos para reivindicar la política como arte y como servicio público. Una de las cosas que ha hecho el conjunto de sistemas dictatoriales del castrochavismo es destrozar la política, peyorizar la política, avergonzarnos de la política, para reemplazarla por el crimen organizado, disfrazado de revolución, disfrazado de populismo, o disfrazado de cualquier denominación que sirve para perseguir a los políticos. Para destrozar los sistemas políticos en América Latina, empezando por Venezuela, se ha acusado a los políticos de corrupción. Y este libro trae consigo la defensa del presidente Carlos Andrés Pérez a señalamientos que se le hicieron en su momento y que lo llevaron a abandonar la presidencia. Y si ustedes ven la naturaleza de las acusaciones y las comparan con la realidad actual, van a encontrar que lo de hoy día es corrupción y que esto era un juego político simplemente para perjudicar a un líder democrático. Estamos en una situación muy álgida y yo creo que Venezuela es el centro en el cual o se ha de consolidar la derrota de la democracia por unos años más o se va a producir el punto de quiebre para empezar a recuperar la democracia en las Américas. Cuba lo ha intentado el 11 de julio del año pasado, lo sigue intentando el pueblo cubano. Bolivia ha tenido una primavera de un año con un gobierno que debió ser de transición y que ha terminado institucionalizando la dictadura y dándole bandera de simulación de democracia, con la expresidenta transitoria en la cárcel como primera presa política. Nicaragua no tiene nombre en la violación de los derechos humanos. Todos estos son regímenes de terrorismo de Estado, porque lo que hacen los gobernantes es cometer delitos todos los días desde la posición de gobierno para generar miedo en la población y de esa manera lograr conductas que de otra forma no serían posibles. La reflexión que nos plantea el libro de Antonio Ledesma con ese contenido tan importante que termina con la muerte física del presidente Carlos Andrés Pérez con mucha tos y sin dinero, que termina mostrando cómo un grupo de venezolanos tiene que conseguir dinero para que el presidente Pérez pueda ir de nuevo al médico, porque cuando Ledesma ve que hay un deterioro grave en la salud del presidente, habla con la compañera del presidente y ella le dice que ya no podían ir al hospital, simplemente porque no había dinero y porque había muchas facturas por pagar. Y ese es el hombre acusado de corrupción, ese es el hombre que se robó Venezuela, ese es el hombre que vivía prácticamente indocumentado en los Estados Unidos, porque una de las cosas realmente terribles que a mí me dijo el presidente Carlos Andrés Pérez en nuestra última entrevista fue yo voy a morir en el exilio, voy a morir indocumentado y voy a morir traicionado por la gente a la que ayudé tanto. Y estaba mirando a Cuba, estaba mirando a Castro, y estaba mirando a una serie de gente de la política venezolana. Que no nos pase esto, que este sea el libro histórico que nos ayude a recuperar la importancia de la política, que nos ayude a entender que Venezuela es el punto de inflexión para recuperar la democracia en las Américas, porque ha sido el punto de inflexión para perderla. O sea, donde hemos empezado a perder la democracia, tenemos que empezar a recuperarla. Y que esta inspiración histórica que nos trae hoy día Antonio Ledesma, a quien quiero felicitar por su importantísimo trabajo, sirva para vislumbrar el futuro, que tiene un solo secreto de inicio, que es la unidad. Una unidad que no es una unidad ideológica, que no es una unidad política, que es una unidad existencial. Ya se ha perdido la patria, la suya, la mía, la vuestra, hay varias patrias perdidas. Ya se ha perdido incluso la propiedad privada de cada una de la gente que ha tenido que salir de su país. Ya hemos perdido nuestros grados y distinciones. Está prácticamente todo perdido porque el exilio lo único que preserva es la libertad. Y a partir de esa posición de libertad en el exilio hay que formular un proceso de unidad para recuperar la democracia y después de que haya democracia volver a las ideologías, a las posiciones políticas, a los programas y ojalá no, nunca más, a las maniobras como las que terminaron la presidencia del presidente Pérez. Miremos el futuro aprendiendo el pasado. Felicidades Antonio, felicidades a su señora. Y gracias por este aporte histórico tan importante que nos recuerda la vigencia, la validez y la importancia de Venezuela, donde quiero insistir, empezamos a perder la democracia y tenemos que empezar a recuperarla. Gracias.